Realmente la virtud del documental, primero es quien lo hace, que se ha documentado muy bien y que lleva años investigando el fenómeno, y es que te pone ejemplos concretos que a mí algunos de ellos me han dejado completamente fascinada porque no los conocía, fascinada para mal, pero sí que es verdad que el caso de Washington de la pizzería sí lo tenía mucho más presente. Básicamente es una pizzería a la que acudía gente conocida o desconocida de Washington, muchas familias con niños, y de repente alguien empieza a especular, también en redes y también en un blog de ultraderecha, que allí hay una red de pederastia en la que participa el jefe de gabinete podesta de Hillary Clinton en mitad o sorpresa de la campaña. Todo viene de que esa pizzería es propiedad de una pareja gay. Es un buen ejemplo porque habla de las consecuencias que puede tener un fake malintencionado, un bulo malintencionado como era este. El primer ejemplo de Pizzagate es en un poste de reddit. La gente se convirtió de que la pizza es como un dungeon de infancia. Alguien está caminando a una pizzería con su rifle y lo tirando. Mi staff va de la mesa a la mesa, diciendo cada mesa que necesitan ir. Los clientes dicen, no, estamos aquí para apoyarte. No, no entiendes, hay un hombre aquí con una arma. Siempre hay una parte de los bulos que parten del odio y creo que el Pizzagate tenía ese componente de vincular, que lo vimos también en España hace muchos años, la homosexualidad con la pederastia, que evidentemente no tiene nada que ver, pero que quien difunde el bulo pretende mezclar ambos conceptos. A mí me ha descubierto el caso de Texas, esas maniobras del ejército norteamericano, en un punto concreto de la geografía de ese país, van allí a hacer unas maniobras. Un bloguero, creo recordar, especula con que no son maniobras del ejército, sino que han cogido a un grupo de disidentes políticos contra Obama, los están encerrando en unos campos de concentración que incluso el Walmart, esos centros comerciales, sirven de lugar para encerrar a disidentes políticos. Pensarías que nadie se puede creer algo así. ¿Por qué es interesante el documental? Porque el propio ejército norteamericano, que es una institución muy respetada, tiene que reunir al alcalde y a todo el pueblo para hacer una rueda de prensa y explicarles las dudas que puedan tener. Y lo sorprendente es que hay mucha gente en el pueblo que aun con el coronel explicándoselo y el alcalde explicándoles que no están metiendo en campos de concentración a los opositorios a Obama, mucha gente dice que les da igual y que ellos se creen lo que han leído en un blog. Jay Helm es simplemente un ejercicio de entrenamiento de ocho semanas para la guerra no convencional, y es un ejercicio que va a ser ejecutado a través de Texas, New Mexico, Arizona... ¿Puedo el tribunal considerar reversar su invitación a estos chicos? ¿Puedo el tribunal ser ofendido si le dije al coronel que no creía una sola palabra que él ha dicho? Te abre además un debate que creo que es el meollo de la cuestión y es el nivel de credulidad que hay dentro de cada una de las sociedades, en este caso es la sociedad americana, pero creo que es aplicable también a la nuestra. Aquí en España el ejército tuvo que desmentir que se estuviera fumigando desde los aviones poblaciones enteras. Entonces salió el ejército a decirlo y seguro que había gente que todavía sospechaba. En la difusión de los bulos, y eso es algo que está estudiado, no solo es importante quién lo genera con maldad o con ganas de hacer daño o con ganas de confundir y generar miedo, sino los altavoces. Tú en la vida puedes ser altavoz o freno. Y hemos visto que en la política y en el periodismo, y por supuesto aquí en España ha ocurrido también, tú puedes ser una de las dos cosas. Un acto público de John McCain, entonces candidato republicano frente a Obama, en mitad de un discurso lleno de gente, alguien gritó desde el público que Obama era un terrorista, que fue el objeto de muchísimos bulos, entre otros ese. Paró el mitin John McCain, candidato republicano, y dijo es el presidente de todos los Estados Unidos, es mi presidente y es tu presidente, y no puedes afirmar una cosa como esa. McCain eligió ser freno, pero hay muchos otros políticos en España y fuera que eligen ser altavoces. Y eso hace que se contaminen los medios y las sociedades y la polarización que estamos viendo. A mí me parece simplón, cobarde decir que hay un imperativo ético de poder utilizar ciertas herramientas contra un rival político porque él también las está utilizando. En el caso de las fake news, como cuenta el documental, porque el otro las utiliza, tú también las utilizas en campaña, pues me parece sinceramente, además de poco creativo, muy dañino. Si la sociedad sabe que tú has manipulado, comprado votos o inventado noticias contra un rival político, pues considerará que es válido y que se puede hacer y que es lícito y creo que no es muy pedagógico para la sociedad. Hay gente que se inventa que Manuela Carmena está muy enferma y que está siendo atendida porque es mentira por coronavirus y es mentira. Habrá gente que se lo crea. Incluso habrá gente que cuando escucha a Carmena decir es mentira, miren, aquí estoy, se lo siga creyendo. Por tanto, el problema no es sólo de quien difunde la mentira, sino quien está dispuesta a creérsela y a compartirla. Además, sabiendo que es mentira a través de cualquier red social, especialmente WhatsApp, que es el agujero negro ahora mismo en nuestro país de las fake news. Nosotros en Neutral hemos detectado durante la pandemia, especialmente sectores vulnerables, por supuesto, la inmigración. Ha habido muchísimos vuelos diciendo que a los musulmanes se les dejaba llevar una vida ecuménica o una vida relacionada con su religión, que a los católicos no. Y era mentira, no eran imágenes de España. Por supuesto, se ha intentado estigmatizar, por ejemplo, a los gitanos, además de los musulmanes, por supuesto, con el tema del feminismo también. Se ha multiplicado por 16 en el caso de la pandemia el número de consultas que hemos recibido a través de nuestro servicio WhatsApp. Hay una tendencia ahora de contar las fake news o los bulos o la nueva era que estamos viviendo en ficción y en realidad. A mí me gustó muchísimo la serie y el documental que cuenta la vida del creador de Fox News. Me gustó también mucho The Uncivil World, que va sobre el Brexit y que habla también de Cambridge Analytics, pero sobre todo es que creo que hay una nueva forma de entender, por las nuevas generaciones pero por todo el mundo, el conocimiento y es una manera de enterarte. Mucha gente en España seguramente no sabía quién era el tipo que creó Fox News. A algunos les ha servido para pensar que eso es replicable, pero es verdad que si te cuentan la historia y ves cómo evolucionó y cómo los bulos contra Obama y contra la izquierda, bueno, era una de las prioridades de esa cadena, en la que además luego hubo varios escándalos de acoso sexual, pues creo que está muy bien porque te hace ver cómo se gestionó políticamente también la cercanía de esa cadena con Trump. He said, if you want to play with the big boys, you have to lay with the big boys.